Como parte de los beneficios que otorga el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, este martes la titular Verónica Martínez García entregó una casa a Brenda Álvarez, quien ha acumulado nueve años de trabajo en el Ejecutivo Estatal. Mencionó que en 2016 se han otorgado 100 créditos para vivienda, la meta es alcanzar los 230 y se prevé que con la nueva ley en esta materia, más trabajadores sean beneficiados porque tendrán mayores ventajas. Fíjate que ahora estos créditos hipotecarios, nosotros seguimos dando a las mismas tasas de interés el crédito 6, 8 y 10%, pero solamente damos el 500 mil pesos, hasta 500 mil pesos. Si el trabajador adquiere una vivienda de mayor valor, de 800 mil, él podrá adquirir el complemento de su crédito de vivienda en la banca múltiple, si así lo decide, a lo mejor tiene un ahorro también y puede complementar esta vivienda. Brenda Álvarez, quien forma parte de la plantilla laboral de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal, manifestó que el trámite para la obtención de su casa fue fácil y rápido. Yo creo que la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es en la preparación personal y profesional, que inviertas en ti y en tener un patrimonio. Yo creo que eso es bien importante porque al final no pierde plusvalía, al contrario, gana. Y yo lo que les quisiera decir a mis demás compañeros es de que se arriesguen, que pues vean en medida de sus posibilidades que pueden comprar y que aprovechen este crédito que nos da el Instituto y ahora con la nueva modalidad que tienen, pues que investiguen y que adquieran una vivienda en el Estado. Entre los créditos que puede adquirirse son quirografarios, quirografarios más gastos médicos para vehículo nuevo o usado, hipotecario para la adquisición de vivienda nueva usada o construcción en terreno propio, mejoras, reparaciones o ampliaciones de casa y especial para materiales para construcción, gasto médico, servicios turísticos, entre otros. Para mayor información se puede consultar la página web www.institutodecredito.gov.mx Adriana Monge, Visión Informativa